Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas aquí a mi canal. El día de hoy les traigo mis favoritos del mes de octubre. Antes de todo, mi nombre es Tita. Gracias por estar aquí. A todas las nuevas suscriptoras, bienvenidas. Ojalá les guste mi contenido y se queden. Y a las que todavía no se suscriben, pues les invito a que se suscriban. También tengo redes sociales. Toda la info va a estar aquí abajito por si tú me quieres agregar. Estoy bien activa. No digo súper activa, pero estoy bien activa. Así de que por allá les espero. En este video, como ustedes pudieron estar viendo en el título, les traigo mis favoritos del mes de octubre. Y fueron bastantitos, pero quise reducirlos realmente a los que me están gustando. A los que sí estoy utilizando. Déjenme les enseño primeramente esta brocha de la marca Morphe. Esta es una Kabuki, es la E número 6. Esta la estoy utilizando para estarme aplicando la base de maquillaje. Me gusta estarlas alternando. Si tú estás buscando una brocha para aplicar lo que es la base de maquillaje y tienes el alcance de comprar esta de Morphe, creo que cuesta alrededor como de 11 dólares. Estas brochas la verdad que son de muy buena calidad. Es la E número 6. Ahora, otra cosa que les voy a estar comentando aquí que me encanta. Yo no sé si a ustedes les pasa que es el primer producto de maquillaje y yo cuando me la estoy aplicando, siento una emoción. De esta mi súper, súper, súper favorita es la de Huda Beauty. Esta base apenas la estoy comprando. Tengo como un mes que la compré. Aunque cuando salió al mercado, rápidamente me fui y probé como 5 tonalidades hasta que encontré el perfecto. Esta base tiene un acabado súper alta cobertura. Es una base súper liviana. Esta es una base súper perfumada y eso es lo que me encanta muchísimo. Qué tan perfumada que es, me suelta una vibra espectacular que me encanta y me encanta. Por cierto, ahorita traigo esta base puesta y tengo la número 34 0G. O estoy hablando del tono que se llama Bake Lava. Por si tú estás interesada, esta base es una de mis súper favoritas. Bueno, continuando con las bases de maquillaje, les enseño esta que yo creo que muchos de ustedes ya saben que me encanta, siempre la recomiendo. Pero por ahí he escuchado que a muchas personas no les gusta. El acabado para mí se me hace excelente. Es una base de alta cobertura, súper liviana. No se ve flash en las fotografías y eso es lo que me encanta. Si no tuviera esta base, ténganlo por seguro que esta es la única que estuviera utilizando. Yo estoy utilizando el tono NC40 como referencia por si tú tienes más o menos el tipo de piel que yo. Tengo años utilizando esta base y hasta el sol de hoy. Es una de mis súper, súper favoritas. Otra cosa que también quiero enseñarles que ha sido una de mis súper favoritas. Tengo bastantitas brochas que ellos me han estado mandando, pero este trío qué tal, o sea, es lo máximo. Siempre estoy utilizando brochas para hacer mi ceja, para estar limpiándola. Y estas brochas me han servido un montón. Mínimo unas cinco brochas en uso, porque tengo más para estar limpiando lo que es mi ceja. Y esta qué tal. Son de pelo sintético, son de la marca Lani. El color no mucho me encanta. Son súper, súper funcionales. Otra cosa que también ha sido una de mis súper favoritas. Y también me lo estuvo mandando a mi boxy. Les estoy hablando de este sellador de maquillaje de la marca Tarte. Este sellador de maquillaje también, igual que la base de Huda Beauty, tiene un aroma exquisito. No sé si huele como a menta con pepino o a pura menta. Este es uno de mis favoritos del momento. Tengo este que es el de MAC, pero yo creo que este hasta ahorita, yo creo que por el aroma, a mí me encantan las cosas que están dramatizadas, que despierten como que esas ganitas de estarme maquillando. Y este me encanta. Yo creo que la mayoría son productos que me han mandado en mi boxy. Y estoy súper, súper encantada. Son productos que realmente estoy utilizando un montón. Otro producto que también me estaba mandando, lo que es mi cajita mensual de boxy, fue este bálsamo desmaquillante, que es una cosa espectacular. Ellos me hicieron el favor de mandarme este y no saben cuánto lo estoy amando. El otro me lo terminé. Este ya lo empecé. Tengo como dos veces que me estoy desmaquillando. Es un bálsamo que uno se aplica fácilmente en el rostro. Con una toallita, de esas de las que uno utiliza para estar sacándose el cabello o el cuerpo, se lo retira, te lavas el rostro. Si tú estás buscando alguno de estos productos, lo puedes encontrar en la tienda de Sephora, pero como que si quieres entrarle más de lleno, está la tienda físicamente aquí en el condado de Orange, en el mall de Sancos Plaza. Está esta tienda que se llama Green Clean. Es una tienda súper surtida. Solamente venden esta marca. Venden exfoliantes, cremas, shampoos, cremas para el contorno, para las arruguitas. Es más, hasta chicles venden. Otra cosa que también quiero enseñarles es que ha sido una de mis súper favoritas. Este iluminador de la marca City Color. Y lo amé. Es el que traigo ahorita puesto. Quizás no puedan ver tanto porque no soy como que tan exagerada. Acompañado de mi brochita, excelente. De veras que es una maravilla. O sea, I love it. Otra cosa que también ha sido una de mis favoritas son los lápices delineadores. Y me gusta esta onda de estarme aplicando el lápiz delineador y rellenarme a la misma vez los labios. Siento que se ven súper mates. Súper económico. Cuesta un dólar. Tengo bastantes tonalidades y esta es en la tonalidad natural. Siempre, siempre estoy usando casi el mismo. Otra cosa que también quiero enseñarles y no podía dejar atrás es esta pared de la marca Jadon. Esta ya les hice un videíto. Les voy a dejar aquí abajito el link por si ustedes quieren verlo. O sea, esta mujer se portó súper inteligente al crear esta paleta. Y si tú eres como yo, que no eres como que una pro del maquillaje, aquí viene cada paso así como que con manzanitas explicado, así nos explica ella cómo es que tenemos que estar utilizando esta paleta. Este tono que seguía Morchata es para estar siguiendo lo que es el corrector. Este tono como tono de transición. Este tono como segundo tono de transición. Esta en la esquina externa. Esta para darle profundidad. Este tono que tenemos aquí abajo para el párpado inferior. Y cualquiera de estos para estar haciendo un cut crease, para estar iluminando lo que es el lagrimal. O sea, me ha encantado. Fíjense qué cochina tengo esta paleta. Le he dado como que bastante batería. Bueno, otra cosa que también ha sido una de mis favoritas hasta el sol de hoy. Tengo alrededor de dos años que estoy utilizando esta prebase de maquillaje de la marca L'Oreal y ha sido una de mis favoritas. Si estás buscando rellenar los poros, o sea, rellenar, rellenar, como aplicar una capa de durazno, te recomiendo esta. Si quieres que tu piel se mire sedosa como piel de durazno, te recomiendo esta. Están comparando muchísimo con un pre-primer de la marca Tatcha. Imagínense lo buenísima que es. Esta es una crema un poquito pesadita. No te preocupes si eres como yo y eres de piel grasa. Esta prebase ayuda como una capa protectora para que no brotes como que demasiado sebo. Y si estás en tiempo de otoño, no te preocupes que la piel se pone súper reseca. Es un pre-primer súper humectante, hidrata muchísimo lo que es el rostro y me encanta. Otra cosa que definitivamente ha sido una de mis favoritas es este iluminador, moisturizer de la marca Glam Glow. Este tengo bastantito tiempo utilizándolo. Yo creo que alrededor de dos meses ya casi me lo termino y me da como que cosita porque es bastante carito. Cuesta $54 o $48, algo así. Yo tengo la piel grasa, me la estoy aplicando. Ahorita en el otoño tengo la piel seca. Se me reseca mucho lo que es el contorno y también esta área de la barbilla. O sea, se me pone súper seca. Me la aplico en la mañana después de lavarme el rostro y también en la noche después de que me baño me aplico mis cremitas. Este es el último paso que estoy haciendo que es aplicar el Glam Glow y me encanta cómo me queda la piel. O sea, la amo. Por último, quiero enseñarles este polvo compacto de la marca Merlin Normal. Este es un polvo compacto mate, por supuesto, es para hacerme el contorno. Miren qué hermoso color. Es un tono naranja precioso. Tengo muchos para hacerme el contorno que me encantan. Pero este, o sea, me fascina, me fascina. Nunca había tenido algo así y siempre estaba buscando en una marca uno que me gustara. Nunca encontraba el que yo sentí que se adaptara, el que me gustara, el que no me dejara como grisoso lo que es mi contorno. Este me encanta muchísimo la tonalidad. Este ha sido uno de mis favoritos. Apenas lo compré y yo creo que llevo bastante que lo estoy utilizando. En cualquier maquillaje que estoy haciendo lo estoy utilizando y me encanta muchísimo darle uso a mi maquillaje porque de qué sirve tener un montón y tenerlo alianzado, ¿no? ¿Verdad? Entonces es bueno estar haciendo estos videitos porque se da cuenta uno que realmente son cositas nuevas, cositas diferentes que uno está utilizando cada mes y eso me encanta muchísimo. Y pues bueno, yo creo que estos fueron todos los productos de este mes que me han encantado. De estos productos de veras que me encantaría saber si tú recibiste este sellador de maquillaje que huele a menta, a pepino, no sé, que me encanta. Dime si te gustó o también dime si te gusta esta base de la marca Huda Beauty y si sientes lo mismo que siento yo que digo que siento una vibra exageradamente rica una vibra muy bonita estar utilizando esta base de la señora Huda Beauty o también dime si esta paleta está entre tus pensamientos comprarla o no comprarla crees que vale la pena es como que dime aquí abajito en los comentarios qué opinas te gusta o no te gusta qué onda con esta paleta de la marca Jades y pues bueno esto fue todo por el día de hoy ojalá que les haya encantado o sea me gusta encantado muchísimo este videito y nos vemos en la próxima con un nuevo video bye bye ¡Gracias!